Papi estamos en el fucking dojo donde te sumo ritmo y tu tienes que romperla y hoy tengo una cosita diferente, hoy tengo a Alphonse Alphonse, ¿le vas a enseñar? Let's go man 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 No he tirado ni la segunda, vivo rápido. Se ve una llega de la segunda y me usa y volvó. El que le pasó y ni lo vio. Alfonso, un, dos, la Torre Dorado, Golden Towers. Yeah, yeah, es el fucking Charlie Wayway. ¡Pá! ¡Páralo ahí que tú crees! ¡Opino, opino, opino! ¡Páralo ahí que tú crees! ¡Páralo ahí que tú crees!